Del 27 de agosto al 1 de septiembre se celebra en Ávila el Festival Internacional de Circo de Castilla y León. En esta séptima edición se va a contar con la participación de 37 compañías de 17 países diferentes. Además, 20 espectáculos serán estrenos en nuestra comunidad. De ellos, 7 se podrán ver por primera vez en España en las calles abulenses. Apostamos, por lo tanto, por un festival contemporáneo, innovador, transgresor, que traspase el orovisual y que nos va a emocionar. Vamos a disfrutar de circo desde mañana martes hasta el domingo 1 de septiembre con la puesta en escena de más de 150 actividades en torno a 17 espacios de la ciudad. Dos espacios se unen este año a los habituales, la Plaza de la Catedral y el Casino Abulense. Y también durante estos días se celebra el sexto encuentro de Escuelas Europeas de Circo Proyecto Crece. Una edición que espera superar los más de 80.000 espectadores de 2018. Escuelas Europeas de Circo Proyecto Crece